Desde este martes y hasta el próximo 23 de mayo, 10 funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones estarán visitando diferentes comunidades del Cantón de Buenos Aires, donde ofrecerán a sus pobladores gran cantidad de servicios de registración civil e identificación. Los recorridos en esas localidades se realizarán a domicilio y se estima que aproximadamente 1,406 personas podrán gestionar solicitudes de cédula de identidad, paternidad responsable, reconocimientos, corrección en asientos de inscripción, declaraciones de nacimiento, legitimaciones, certificados de nacimiento, defunción, estado civil, solicitudes de negativos de las fotografías de familiares fallecidos e información y asesoría en materia de naturalizaciones. Repasemos fechas y horarios. En el Distrito Electoral de Chamba, San Antonio, Vijagual, Maíz de Boruca y Palmital, estarán del 14 al 23 de mayo, desde las 9 de la mañana a 3 de la tarde, en zonas como Potrero Grande, Pilas, Colinas y Buenos Aires. Paralelamente a estas visitas, otro grupo de funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones estará instalado en cuatro colegios públicos de Buenos Aires, con una población estudiantil de 610 jóvenes, para realizar trámites de tarjeta de identidad de menores. La TIM, como se conoce, es un documento que puede ser utilizado por las personas menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, únicamente en los casos en que se gestione el documento por primera vez. Deberán asistir acompañados por un testigo familiar directo, ya sea padre, abuelos, hermanos o tíos con consanguinidad, debidamente identificado con su cédula. En caso de que los testigos indicados anteriormente sean de nacionalidad extranjera, deberán presentar documento de identidad idóneo, o sea pasaporte ordinario o provisional, cédula de residencia o cualquier documento extendido por la Dirección General de Migración y Extranjería, o bien algún documento de identidad del país de origen en buen estado. Repasemos fechas y horarios. En el Distrito Administrativo de Colinas, en el Colegio de Maíz de los UBA, 14 y 15 de mayo. En Boruca, en el Liceo de Boruca, 16 y 17 de mayo. En Potrero Grande, en el Liceo de Potrero Grande, 20 y 21 de mayo. Y en Bioley, en el Liceo El Carmen, 22 y 23 de mayo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Aproximadamente 3,520 vecinos de esas zonas también podrán solicitar los demás trámites de registración civil e identificación que presta el TCE. Cabe destacar que las giras que organiza la institución responden a la necesidad de atender zonas que están muy lejos de la oficina regional más cercana, razón por la cual estas visitas se traducen en un ahorro significativo en traslados, alimentación y tiempo de viaje para todos los pobladores.